El ranking de los 10 niños asesinos más desalmados en la historia. Los niños siempre han sido sinónimo de aptitudes positivas, pero no todos saludaron a su infancia con esa perspectiva de vida. Al menos 10 de ellos mancharon sus manos de sangre al atacar vecinos, compañeros de clases y hasta sus abuelos. Aquí un recuento de ellos y sus espeluznantes crímenes. Weyye, Bosquet. Antes de cumplir 15 años Weyye ya había cometido más de 2.000 crímenes en Nueva York, entre ellos acuchillar a varias personas, pero a esta edad mató a un niño en una pelea, poco después comenzó una ola de robos en el metro que terminó con la muerte de dos personas a las que según él disparó solo para saber qué se sentía. Weyye fue sentenciado a 5 años de cárcel por ser menor de edad, salió a los 20 años pero al poco tiempo regresó por otros delitos y ahora tiene una condena de por vida. Una vida que él mismo describe como vacía ya que solo ha estado fuera de alguna cárcel 9 años de los 45 que lleva viviendo. Brenda Ann Spencer San Diego, California, Estados Unidos, 3 de abril de 1962, con 16 años, es una asesina convicta que protagonizó un tiroteo con varios heridos y dos víctimas mortales en un colegio estadounidense el lunes 29 de enero de 1979. Hirió a 8 niños y a un oficial de policía, asesinó al director de la Cleveland Elementary School, Burton Uraag, y al conserje. Mike Suchar, de la misma institución en San Diego, California mientras disparaba al azar apuntando hacia dicha escuela desde una de las ventanas de su casa que estaba frente al edificio. El fusil semiautomático Roger 10, 22, calibre 22 con mira telescópica y 500 municiones uno con el que actuó le fue regalado en las navidades anteriores por su padre W.I.A.C. Spencer. El incidente finalizó 6 horas después, y tras su captura le fue preguntado el porqué de su acción. Ella simplemente se encogió de hombros y respondió no me gustan los lunes. Solo lo hice para animarme el día, añadiendo a continuación, no tengo ninguna razón más, solo fue por divertirme, vi a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí. En 2001 acusó a su padre, W.I.A.C. Spencer, de haberla sometido borracho a palizas y abusos sexuales. Él negó todas las acusaciones. Fue declarada culpable de dos asesinatos y asalto con arma mortal, y condenada a cumplir un mínimo de prisión de 25 años hasta cadena perpetua en una institución penitenciaria para mujeres en Corona, California. Después de ser candidata a libertad condicional en 1993 a Spencer le ha sido denegada en cuatro ocasiones, la última el 13 de agosto de 2009. Spencer no será elegible a una posible audiencia de libertad condicional hasta el 2019, 2. El crimen de Brenda y su falta de remordimiento inspiró a Bob Geldof que compuso el tema y Don't Lie que Mondays no me gustan los lunes, basado en la respuesta que dio Brenda cuando le preguntaron por el motivo de su crimen, 3 y donde se comentaban los hechos ocurridos en tan fatídica fecha. John Benables y Robert Thompson. Los dos jóvenes tenían 10 años cuando cometieron el crimen, uno de los más aberrantes de la historia del Reino Unido, por la corta edad de los autores y la hazaña con que torturaron a su víctima antes de matarla. James Patrick Wilger 16 de marzo de 1990, 12 de febrero de 1993, uno un niño de dos años de edad oriundo de Merseyside, Inglaterra, fue secuestrado, torturado y asesinado por dos chicos de 10 años. Robert Thompson nacido el 23 de agosto de 1982 y John Benables nacido el 13 de agosto 1982. Wilger desapareció el 12 de febrero de 1993 en el centro comercial New Strand mientras acompañaba a su madre. Su cuerpo mutilado fue encontrado en una línea férrea cerca de Baltón el 14 de febrero. Thompson y Benables fueron acusados de secuestro y asesinato el 20 de febrero de 1993. El 24 de noviembre de 1993, Thompson y Benables fueron declarados culpables de la muerte de Wilger, convirtiéndose en los asesinos convictos más jóvenes en la historia moderna de Inglaterra. Los dos, fueron juzgados como adultos por decisión expresa del gobierno y condenados a cadena perpetua, hasta que alcanzarán la edad adulta, inicialmente hasta los 18 años, siendo liberados en junio de 2001 serán vigilados todo el resto de sus vidas, y si alguna vez cometen otro delito serán enviados nuevamente a prisión. Jordan Brown nacido el 7 de agosto de 1997, quien a los 11 años fue acusado inicialmente como un adulto en la muerte a tiros de la prometida de su padre, Ken Cimariok, de 26 años, en Wampoon, Pensilvania, el 20 de febrero 2009. El condado oficina del fiscal del distrito inicialmente presentó los cargos en un tribunal de adultos, ya que se requiere en los casos de homicidio Pensilvania independientemente de la edad del acusado. El fiscal general de Pensilvania S. Oficina posteriormente se hizo cargo de procesamiento del caso. Después Brown pasó más de tres años en un centro de detención juvenil en Erie, Pensilvania, mientras que los tribunales de Pensilvania deliberaron su condición, Brown fue juzgado como menor de edad y declarado delincuente culpable el 13 de abril de 2012. El 8 de mayo de 2013, la Corte Superior que dejó vacante el hallazgo de la delincuencia, citando abuso palpable de la discreción. Ken Cimariok tenía ocho meses de embarazo cuando recibió un disparo en la parte posterior de la cabeza mientras ella estaba durmiendo en la cama en su casa de campo oeste de Pensilvania. Tanto ella como su hijo Nonato, murió como resultado del ataque. Hija de cuatro años de edad, de Ouk alertó a los cortadores de árboles cercanos unos 45 minutos después de que Jordan Brown y su hija de siete años de edad, de Ouk subieron a un autobús escolar. El estado fiscal general afirmó que Ouk murió a manos de un joven de 11 años con una escopeta. Calibre 20, un regalo de Navidad a Jordania de su padre. Policía estatal de Pensilvania encontró un cartucho de escopeta gastado cerca de la trayectoria de Brown y caminó con la hija mayor de Ouk para llegar a su autobús escolar. La Organización de Derechos Humanos Amnistía Internacional se opuso a los esfuerzos para tratar de Jordania como un adulto, citando la vida obligatorio en prisión sin posibilidad de libertad condicional de la pena como una violación del derecho internacional. Cuando se le negó la transferencia de Jordania a la Corte Juvenil, el juez Lema presume Jordán es culpable y luego declaró su negativa a declarar contra sí mismo como evidencia en contra de la posibilidad de rehabilitación. Por otra parte, el caso se ha prolongado durante años, y todo el tiempo el muchacho permaneció encarcelado. Una petición firmada por casi cuatro mil personas protestaron lo que calificó como la negación de los derechos de enmienda quinto y sexto de Brown. El tiroteo perla secundaria. Lucas Wodham nacido el 5 de febrero de 1981 es un asesino convicto estadounidense, y un ex residente de Pearl, Mississippi, que en 1997 mató a tres personas, incluyendo a su propia madre, e hirió a siete. Está cumpliendo cadena perpetua. En el 01 de octubre 1997 a Lucas Wodham, entonces de 16 años, brutalmente golpeado y apuñalado a su madre, María Wodham a la muerte. Cuando llevado a juicio en la corte, que afirmaba no haber recordado el asesinato de su madre. Wodham conducía el coche de su madre a su escuela secundaria, con un largo abrigo para ocultar su rifle. Cuando entró en la escuela, él comenzó a disparar desenfrenadamente, matar a su ex novia Chartistina Menefea y su amiga Lidia Rocío, e hiriendo a otros siete antes de que un profesor sacó una pistola de su coche y tenue Wodham. Cuando la maestra le preguntó a Wodham de su motivo, él respondió la vida me ha hecho daño, señor. Wodham confesó haber disparado a sus compañeros de clase, pero como antes se ha mencionado, afirmó que no recuerda haber matado a su madre. Se declaró la locura, pero el jurado rechazó la defensa de la demencia, y en su lugar lo declaró culpable. Un jurado independiente en Filadelfia, Mississippi, condenado a Wodham de asesinar a su madre, de 50 años de edad, María Wodham, quien fue golpeado y apuñalado. Fue condenado a cadena perpetua por qué matar. Los abogados defensores argumentaron en ambos ensayos que Wodham estaba legalmente demente en el momento de los asesinatos. Mitchell y Scott Johnson nacido el 11 de agosto 1984 y Andrew Douglas Oro nacido el 25 de mayo de 1986. Eran estudiantes de secundaria el 24 de marzo de 1998, cuando cometieron una masacre en Wessie de Middle School en no incorporada del condado de Craighead, Arkansas, Estados Unidos, cerca de Jonesboro. Los dos chicos dispararon y mataron a un total de cinco personas, cuatro estudiantes y un profesor. Otras diez personas, nueve estudiantes y un profesor, resultaron heridas. El motivo es el desaire que una de sus compañeras le hace a Mitchell al despreciarlo cuando éste le pide que sea su novia. Él y su primo Andrew toman las armas de sus padres, cientos de municiones y se visten con uniformes militares de camuflaje. Matan a cinco personas, cuatro alumnas y una maestra y heren a diez más, antes de ser sometidos por la policía. Condenados a prisión, los dos son liberados al cumplir 18 años. Tiroteo Turston High School Kip Kinkel nacido el 30 de agosto 1982 nació en Springfield, Oregon, el segundo hijo de William Kinkel y Fedoransky. Él tiene una hermana mayor, Christine. Sus padres eran españoles maestros. El 20 de mayo de 1998, Kinkel fue suspendido en espera de una audiencia de expulsión de Turston High School por estar en posesión de un arma de fuego robada cargado. Un amigo de Kinkel había robado una pistola del padre de uno de sus amigos y dispuesto a vender el arma a Kinkel la noche anterior. Kinkel pagó 110 para la Beretta modelo 90 calibre 32 pistola cargada con un cargador de nueve rondas. De acuerdo con la confesión grabada del Kinkel, alrededor de las 3.00 de la tarde, su padre estaba sentado en la cocina contador de beber café. Kinkel recuperó su rifle 22 de su dormitorio y municiones desde el dormitorio de sus padres. Luego fue a la cocina y le disparó a su padre una vez en la parte posterior de la cabeza, y luego arrastró su cuerpo en el baño y lo cubrió con una sábana. Kinkel declaró además que su madre llegó a casa a las 6.30 de la tarde, y que él la conoció en el garaje, le dijo que la amaba, a continuación, le disparó dos veces en la parte posterior de la cabeza, tres veces en la cara, y una vez en el corazón. Luego arrastró su cuerpo por el suelo y la cubrió con una sábana. El 21 de mayo, se dirigió a la escuela secundaria. Llevaba una gabardina para ocultar las cinco armas que llevaba dos cuchillos de caza, una 9 milímetros pistola Glock 19, un Ruger calibre 22 rifle semi-automático, y una calibre 22 Ruger MK segundo de pistola. Llevaba 1.127 rondas de municiones. Aparcó a dos cuadras de la escuela, y luego corrió hacia el campus, entraron en la zona de patio y disparó dos tiros, uno fatalmente hiriendo Ben Walker y el otro hiriendo Rianna Tiberry. Kinkel fue a la cafetería y, caminando a través de ella, despidió a los 48 rondas restantes de su rifle, hiriendo a 24 alumnos y matando a 17 años de edad, Mikael Nikolauson. Kinkel disparó un total de 50 rondas, ponchando a 37 personas. Matando a dos personas. Nikolauson murió en el lugar. Walker murió después de ser transportado al hospital y mantuvo con vida hasta que llegaron sus padres. Los otros estudiantes, incluyendo Riker, también fueron llevados al hospital con una variedad de heridas. Riker tenía un pulmón perforado, pero él hizo una recuperación completa. Riker recibió la medalla de Boy Scouts de honor con las palmas cruzadas para su heroísmo en el día del ataque. Bueno amigos se terminó la primera parte del vídeo, sigue la segunda parte, sigue este link que los dejo en el vídeo.